El cambio dentro del Ministerio de Gobierno hemos presentado la formalidad de la renuncia para que el Ministro tenga la libertad de armar su equipo de trabajo y en el día de ayer me comunicaron que había sido aceptada así que no más que palabras de agradecimiento por la gente que confió para que ocupe este lugar tan sensible la verdad que tuve un periodo de mucha actividad intentando cubrir todos los ámbitos que hacen a este Ministerio de Gobierno y el balance totalmente positivo en cuanto a las cosas que hemos logrado hacer al trabajo que se realizó de distintas instituciones que dependen del Ministerio de Gobierno y se me viene a la cabeza el trabajo realizado en el marco temporal del año pasado donde allí comencé mi tarea un trabajo realmente co a co con la gente de defensa civil y poder conocer un grupo de personas de trabajo que realmente es muy valioso e importante para nuestra zona los próximos días también van a estar inaugurando las autoridades seguramente una oficina en la terminal de ómnibus también de defensa civil una gestión que realizamos nosotros y que creemos que le va a traer solución a la gente sobre todo en la coordinación que se debe hacer en la época invernal entre distintas instituciones municipales y provinciales la implementación del COP un sistema para teléfonos celulares en donde la gente tiene la posibilidad de reportar esto también fue un trabajo importante con asesores de Buenos Aires Néstor Franco, un asesor reconocidísimo a nivel nacional que nos dio una mano para poder en gran medida tratar de poder poner a disposición de la gente elementos para hacer a la seguridad de Esquel trabajo con las juntas vecinales con el consejo de pastores el traspaso de monitoreo que fue importantísimo de una central interna que había en la portada de acceso a la ciudad que la tenía la municipalidad Esquel un trabajo con la justicia y logramos que eso pase a la órbita policial trayendo soluciones de fondo a un montón de situaciones que hacen a la prioridad de investigaciones y demás contacto fluido y excelente con los distintos gremios bueno y realmente creo que el balance para nosotros nos hace pensar de que podemos hacer mucho entre todos generando participación ciudadana en cuanto a la seguridad y también generando políticas políticas públicas que involucren a la gente a las instituciones intermedias porque creo que es necesario aún en época de crisis quiero poner en valor el trabajo de la gente de esta delegación zonal un grupo de trabajo extraordinario con el cual trabajamos co a co todo y bueno como te decía en esta época tan difícil la gente de esta delegación realmente se puso la camiseta y cada día que pasó creo que intentábamos tener algún fruto en nuestro trabajo y eso es lo que podemos mostrar en el balance final ¿se comunicaron como para anunciarte cuáles son los motivos por los cuales aceptan tu renuncia en estos momentos? no, estuve si estuve por medio de mensaje texto haciendo los agradecimientos a las personas que confiaron este tiempo en mí también a las autoridades del ministerio al doctor Mazón y a los subsecretarios les comuniqué que ojalá que que toda esta situación que está atravesando la provincia pase pronto por el bien de todos deseando el mayor de los éxitos en la gestión pero no es un llamado en realidad responde a eso al armado de equipo seguramente que va a realizar el doctor Mazón y motivos no me he comunicado ninguno de hecho me agradeció por lo hecho pero bueno digamos uno cuando ocupa estos lugares son lugares que hacen a la actividad política también y son lineamientos de trabajo que tiene cada ministro así que uno cuando empieza lo acepta la renuncia se la pidieron no la pide usted no no la renuncia yo la presenté cada vez que hubo cambio de ministro yo puse de posición la renuncia porque creo que es lo que corresponde y esta vez la aceptaron y esta vez la aceptaron esta vez la aceptaron el ministro bueno está en actividades hace un par de semanas seguramente tendrá sus motivos para haberla aceptado la verdad no tuve comunicación para decir que fue algún hecho puntual pero por lo que por lo que pude hablar no hay no hay ningún tipo de reclamo hacia mi persona sino que solamente responde a un nuevo armado dentro del ministerio ¿se sabe quién podría llegar a ocupar este lugar? no no por el momento no tengo conocimiento lo que sí me fue aceptada ayer la renuncia yo sigo sigo viniendo a la delegación porque eso eso les dije que cuando tengan a la persona para poder hacer un traspaso de todo lo administrativo como se debe hacer así que me pidieron de que bueno que aguante hasta que hasta que me avisen digamos que ya 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 me puedo retirar pero sí tengo tengo la la renuncia se está eso sí ya lo tengo notificado eso sí